Sáquenle plumita, yo no tenía nadie, mire dónde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a pelitas Anda abajo de llegar, yo soy gente de accionar Sáquenle plumita, yo no tenía nadie, mire dónde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a pelitas Anda abajo de llegar, yo soy gente de accionar Ya se maturará y que las pelitas me pegan una bailada Quieren un buen alto para seguir la cotorriada Me gusta vivir la vida, pues la tenemos prestada Por Sinaloa, ya salió el quesito y ahora Carlos la abandona Ráigase unas plebes y me viene la trofona de cerveza bien helada Y un quesito pa' empezar Siempre ando contento Y aunque hay enemigos, eso no me quita el sueño Una súper, una pancada me quita el miedo Y si tienen un problema, discuten con mi cadena Yo soy bien tranquilo, pero no sé qué de qué ganar Vamos así, vamos paso a paso Soy bien tranquilo, aquí no me gustan las tardes Porque limpio se calar Yo aquí en Las Vegas se llene brindada Cuando visito la sierra Me gustan las rutas que van a dar la polvadera Allá en mi Sinaloa, que no es amigo animal Yo soy gente nacional Una morra de veinte años, en la que me trae al grado Ya me da, quiero llevar De su cuerpo el rotar No vamos jamás a entrar No vamos a brindar Que no sigan a plebar No vamos en caravana Si me rentan una así Hay enero que decir Quiero a toda la privada Con la nación por bala Y no se vayan a dormir O se llegan a venir Los vivos son familiares Que tienen que hacer de mí Y ya se nos llegó la hora El sol empezó a rayar Al salir de chiquitita Ya me la quiero llevar Nos vamos jamás a andar Nos vamos a ir a brindar Que no sigan a plebar Nos vamos a encarabar Si me rentan una así Hay enero que decir Quiero a toda la privada Con la nariz empolvada Y no se vayan a dormir O se llegan a venir O a ver el sol familiar Me tienen que prevenir Y ya se me va a dar la polvadera Y ya se me va a dar la polvadera Y ya se me va a dar la polvadera En esa la vista Graven todo y relajado Sin preguntan yo contesto Puse de eso a mis empleados Si hay algo no se asuste Ese moza para hablaros El marito Mario Romero Al caer en el detén Los agentes preguntaron A qué se dedican compas Trabajamos de empresarios Tienen pinta de mañosos Bájense pa' revisarlo Le enseñaron un papel Y una bolsita maizada Le preguntaron que es eso Contestaron de volada Y a con eso descubrieron Que la roca iba cargada Al querernos esbozar Dijo el que iban manejando Mire señor oficial Mejor vamos arreglando Porque si hay una llamada Se van a quedar mirando ¿Cómo bien? Bueno Mire señor empresario Se les acabó el corrido Quieren poner en empresa A la que ha pertenecido Si se llega como su busco Se llama viajes carrillo ¿Para qué saldó el asco? Porque no habían avisado Déjenme la contraseña Y váyase con cuidado Díganle a la guita blanca Y ojalá le viva cien años Díganle a la guita blanca Y ojalá le viva cien años A la que ha pertenecido